Un avance sustancial en los tratamientos de rehabilitación que periódicamente reciben un grupo de poco más de 140 pacientes en el centro de rehabilitación. Dependientes del Club de Leones de Alcudo dispondrán los usuarios que han perdido el movimiento debido a una lesión medular, accidente cerebrovascular o parálisis cerebral. Esto con la puesta en marcha de un equipo de Trincefes, tecnología de telerehabilitación que fue adquirida gracias a los aportes que anualmente a través de la jornada de rehabilitación permite sustentar esta solidaria obra. Este dispositivo ha sido adquirido con los recursos económicos provenientes de la comunidad y es trascendente el hecho de que se haya comprado y entregado en esta oportunidad porque está vigente la décima jornada por la rehabilitación que está desarrollando nuestro Club de Leones de Alcudo. Quiero decir que los recursos utilizados provienen precisamente de la comunidad y eso tiene una enorme trascendencia para nosotros porque la comunidad se ve reflejada en la atención a tantas personas que reciben los beneficios de este centro de rehabilitación. El dispositivo Trincefes fortalece la atención de los pacientes que requieren de electroestimulación funcional, técnica de estimulación muscular por medio de corriente eléctrica aplicada por un sistema de electrodos superficiales que inducen una contracción muscular inmediata de los músculos esqueléticos para lograr movimientos funcionales. Estamos muy felices con la adquisición de este nuevo dispositivo que viene a fortalecer lo que es el proceso de rehabilitación otorgado hasta el día de hoy por el Centro de Rehabilitación Club de Leones de Ancud al integrar una nueva tecnología que es la electroestimulación funcional Trincefes que me permitirá mejorar lo que es la salud, la funcionalidad y calidad de vida de nuestros usuarios. Como ustedes ya saben el Centro de Rehabilitación otorga rehabilitación a diversos diagnósticos los cuales requieren de diversas técnicas, procedimientos y tecnologías que deben ser aplicadas y ajustadas a las diversas necesidades de nuestros usuarios por lo que al integrar esta tecnología Trincefes permitirá desarrollar un trabajo mucho más amplio no solamente del área de kinesiología sino también este dispositivo será utilizado por las áreas de fonodiología y terapia ocupacional siendo uno de los pocos dispositivos o instituciones en realidad que tenemos contamos con este dispositivo en la isla de Chiloé. Hoy en día estamos parando usuarios lesionados medulares con solo Trincefes o trabajando la movilidad con solo el Trincefes ya siendo que ellos no pueden hacerlo de forma voluntaria entonces ante esto es un dispositivo de mucha ayuda. Porque es igual que un entrenamiento que hacemos normalmente o sea la base de nuestra rehabilitación no se va a dejar por usar Trincefes sino que esto va de la mano a la rehabilitación que siempre hacemos ya es una gran ayuda como digo porque nos ayuda mucho a que el paciente tenga la atrofia muscular que necesitamos para que logre mayor funcionalidad. Este nuevo aporte gestionado por la comunidad ha sido a poco más de un mes del desarrollo de la jornada final de recaudación de aportes en beneficio del Centro de Rehabilitación Acción Solidaria que por estos días promueve los aportes económicos que serán contabilizados en el cierre de la jornada prevista para los días 26 y 27 de noviembre.